En la clase de hoy vamos a aprender sobre los pronombres complemento. ¿Qué son los pronombres complemento? Son palabras que sirven para repetir un elemento ya mencionado anteriormente, una persona o una cosa, sin repetirlo. O sea, repetir sin repetir. ¿Cómo es eso? Por ejemplo, si hago la pregunta ¿Quieres un café? Un café es el complemento de esa idea de quieres. O sea, ¿Quieres? ¿Quién quiere? ¿Quiere algo? ¿Algo que? ¿El café? Y el pronombre complemento. Repite sin repetir, o sea, sustituye el elemento café. Por ejemplo, ¿Quieres un café? Sí, lo quiero. Lo quiero. Ese lo significa el café. O sea, quiero el café, quiero él, o sea, lo quiero dicho en un lenguaje normal o, en fin, culto también. Bueno, sigamos aquí con otros ejemplos. Los pronombres complemento se pueden dividir en dos tipos. Pronombres complemento directo, que serían lo, los, la y las, que se pueden referir a una persona o a una cosa. Entonces, veamos cuáles son estos primeros pronombres, esta primera categoría de pronombres complemento directo. ¿Por qué se dicen directo? Porque se unen al verbo, complementan la idea del verbo, sin el uso de ninguna preposición, de ningún artificio de unión. Se unen directamente, por eso, directo. ¿Conoces a Pedro? Lo conozco. Entonces, este Pedro se sustituye por lo, como dije, en este caso el lo se refiere a una persona. ¿Quieres un café? Lo quiero. Otra vez el lo, que se refiere al café aquí, en este caso una cosa. Repitiendo, los complementos directos, que son lo, los, la y las, pueden sustituir a un elemento que indica persona o un elemento que indica una cosa. ¿Conoces a Pedro? Entonces, a Pedro es el complemento del conoces, conocer. ¿Quieres un café? Un café es el complemento de la idea de quieres. Y las palabras que sustituyen a esos complementos son los pronombres complemento directo. ¿Conoces a Caubi y Ángela María? Los conozco. Los conozco porque Caubi, Peixoto y Ángela María son los dos. Entonces, se refiere a un hombre y una mujer. Utilizamos los en el lugar de estas dos personas. ¿Viste a María? La, bi. O sea, ¿viste quien bebe a una persona? ¿Viste a María? La, bi. Sería como en portugués, yo a vi. ¿Quieres leer estas revistas? Sí, quiero leerlas. O sea, quiero leer, ¿qué? Leer las revistas. Muy bien. Ahora, veamos la otra categoría de pronombres complemento, que son los pronombres complemento indirecto. La misma cosa. ¿Por qué se llama complemento indirecto? Porque se unen a la idea del verbo, no directamente, sino a través de un elemento de unión que sería o es una preposición. Los pronombres complemento indirecto son me, te, le, nos, os y les, que siempre se refieren a personas. En este caso, los indirectos siempre se refieren a personas. Veamos aquí. Comprar qué y para quién. O sea, el verbo comprar exige dos tipos de complementos. Quien compra, compra algo y compra para alguien, para quién. Este qué es el complemento directo y el para quién, en este caso, es el complemento indirecto. Compré una falda para mí. La falda, el directo, y para mí, el indirecto. Me la compré. Primero ponemos el indirecto y después ponemos el directo. Me compré, ¿qué cosa? La falda. Me la compré. Para memorizar, pensemos así, primero las personas y después las cosas. No seamos materialistas. Primero las personas, me, para mí. Y, en segundo lugar, las cosas. La, la falda. Falda, para quien no sabe, es saia en portugués. Explicar algo a alguien. Igualmente que comprar, se compra algo para alguien. Explicar, se explica algo a alguien. O sea, que tiene dos complementos, directo e indirecto. Explique el trabajo a los alumnos. O sea, que explique el trabajo, a quien explique a los alumnos. Lo explique a ellos. Lo, se refiere a el trabajo. Lo explique a ellos, explique el trabajo. Les explique el trabajo. Ese les indica a los alumnos, a ellos. Sería, o yes, do portugués. Yes. Y, juntando los dos complementos, se lo explique. Ese les junto con lo. Pero les con lo se transforma en se. Es una reglita que hay que memorizar. No hay les, lo. Es se lo. Inicialmente, ese pronombre les era se y sigue siendo junto con el indirecto. Otra vez, el se se refiere a les, que son a los alumnos. Y luego, el trabajo, que es el complemento directo. Primero las personas, después las cosas. Se lo explique. Veamos aquí, entonces, el resumen de cuáles son los complementos indirectos que siempre se refieren a persona y los directos, que pueden ser persona o cosa. Pero en el caso de que estén juntos, si éste es persona, a éste le sobra ser cosa. Son, me, te, le, nos, os, les. Con, lo, los, la y las. Cuando le o les se juntan con uno de estos, no escribimos le ni les. Escribimos se. Se lo, se los, se la, se las. Veamos algunos ejemplos de cómo ponemos o en qué lugar ponemos los pronombres. Hay una regla de colocación. El pronombre con verbos en el presente, en pasado o en futuro va siempre antes. Entonces, pronombre más el verbo. Ahora, en el caso de que el verbo esté en infinitivo, en el gerundio o en imperativo, afirmativo, una orden, un mandato, un pedido, ahí el pronombre va después. Entonces, pronombre más presente, pasado, futuro. Infinitivo, gerundio, imperativo, más pronombre. Por ejemplo, vas a leer estas revistas. La pregunta es, vas a leer estas revistas. Estas revistas son ellas, sustituimos por las. Puedo responder, no, no, voy a leerlas. Voy a leerlas. Ese las se refiere a las revistas. Leer está en infinitivo, por lo tanto el pronombre va después. Después, otro ejemplo. Estoy leyéndolas. Leyéndolas. Está en gerundio. Y entonces puedo poner el pronombre después. Leyéndolas. ¿Puedo o no? Debo ponerlo. Dámelas. Dámelas. O sea, el imperativo. Estoy pidiendo, mandando. Da para mí ellas. Dámelas. Entonces, de nuevo, en estos tres casos, infinitivo, infinitivo, gerundio y el imperativo, los pronombres van después. Ahora, la colocación al revés. Vas a leer estas revistas. Dámelas. Que las leo ahora. Leo, leo, leo. Está en presente. Presente. Entonces, como veis aquí en el ejemplo, el pronombre tiene que venir antes. Las leo ahora. No las voy a leer. Aquí tengo voy, que está en presente. Aquí presente. Entonces, también el pronombre viene antes. Las voy a leer. Aquí tengo voy a leerlas. Y la otra opción, las voy a leer. Las estoy leyendo. La misma cosa. Estoy leyéndolas. Pero también puedo poner las estoy leyendo. Solo no puedo poner en el medio de los dos. Porque ahí estaría doblemente equivocado. Tiene que ser antes del presente o aquí después del gerundio. Antes del presente o después del infinitivo. Nunca las leo. Las antes de leo que es presente. Entonces, como veis aquí. Las leeré mañana. El futuro. Las leeré antes del futuro. Ya las he leído. He leído es pasado. Leí. Lo mismo que leí. Antes del pasado. ¿Veis? No puedo ponerlo aquí entre los dos. Porque he leído es un pasado que no se puede separar. Indisoluble. He leído como leí. Muy bien. Muy bien. Ejemplos de uso de pronombres. Ejemplos concretos que saqué de periódicos, de revistas, de anuncios. Entonces, a través de este post, les convido a que me envíen sugerencias materiales para añadir a esta sección. Esto lo cogí en un determinado sitio de internet, ¿no? A través de este post, les convido. O sea, convido a ustedes que me envíen, que envíen a mí. Aquí presente. Presente también pronombre antes, antes, según ya hemos visto. Al terremoto inicial, en Ecuador, le han seguido 788 réplicas, 6 de ellas por encima de los 6 grados. Al terremoto inicial, le han seguido. Se le se refiere al terremoto. Le han seguido. Antes también del pasado, la colocación. Una tirita de mafada. Una viñeta. Y estos derechos, a respetarlos, no vaya a pasar como con los 10 mandamientos. La mafalda es un personaje creado por Quino, Joaquín Lavado, de Argentina. Y aquí ilustra los derechos de los niños, del UNICEF. Y estos derechos, a respetarlos. Este los se refiere a los derechos. Otra de mafalda. Veamos aquí otros ejemplos de usos de pronombres. Busque, compare y se encuentra un libro mejor, cómprelo. Compre qué, el libro, cómprelo. Un imperativo, el pronombre después, cómprelo. Los mata bien muertos. Protege a tu familia. Una propaganda de insecticidas, ¿no? Los mata. Aquí se supone que sean los insectos, ¿no? Mata a ellos. Antes del presente, mata. Otro anuncio ahora de seguro médico. Cubre a tu familia. No los dejes andar sin seguro médico. Ese los se refiere a ellos. Ellos aquí de la familia. No los dejes. Aquí una propaganda bastante machista que la cogí. No porque sea machista, sino porque tiene varios pronombres. ¿Cómo dominar a las mujeres? Parece mentira, ¿no? Un anuncio de un tipo de libro, qué sé yo. Pero dominarlas sin látigo. Dominarlas. Dominar en infinitivo. Y las se refiere a las mujeres. Látigo. Látigo en español significa chicote. Y ahí usted sin ser ningún héroe. Ya vemos. Le obedecerán. Le admirarán. Y le querrán ardorosamente. Le, le, le. Que se refiere a usted. Querrán a usted. O sea, sin comentarios, menudo lío esto, ¿no? Pero, en fin, lo cogí solo por dar un ejemplo. Otros ejemplos de pronombres. Papá, ¿cómo nacen los libros? Pregúntale a tu mamá. La propaganda de una librería, ¿no? Pregúntale. Un imperativo y le se refiere a la mamá. Pregunta a ella. Y se suele repetir el pronombre con el complemento indirecto. Pregúntale a tu mamá. Porque podría ser pregúntale al vecino, al profesor. Ese le pueden ser varias personas. Entonces, aquí ponemos a tu mamá. Otro. Si quieres perderte, no lo compres. Probablemente porque tiene GPS, no sé. Si quieres perderte, perder a ti mismo, no compres el, el qué, el coche que está aquí mencionado sin mencionar. Él nunca lo haría. No lo abandones. Él nunca lo haría. Él, ¿quién? Este perro. Él, el perro. No lo haría. No haría eso. ¿Eso qué? De abandonar al dueño. No lo abandones. Y este lo aquí se refiere a no abandones al perro. No lo abandones. No lo haría. Lo y lo. Pero este otro lo, quiere decir, él no haría eso. Todas las veces que tengo la idea de eso. No haría eso. ¿Eso qué? Eso es toda una idea, todo el contexto. Eso quiere decir abandonar. Abandonar al dueño en este caso. Bueno. Entonces, vemos aquí varios ejemplos. Espero que hayan entendido, que les haya gustado. Y sang se acabó esta clase rápida de pronombres. Sang se acabó. Quiere decir que se acabó. Espero que les haya gustado. Muchas gracias. Hasta otro vídeo. Por favor, pulsen en el me gustó en mi canal. Y vean mis otros vídeos de enseñanza. Consulten otros vídeos y pulsen el positivo o el me gusta en este sitio del YouTube. Y aquí tienen la dirección. Muchas gracias y hasta otro vídeo.